Buen día a todos nuestros amigos, seguidores y compañeros de YouTube En esta ocasión quiero recordarles que estamos obsequiando estos dos artículos Como pueden ver, estos artículos auténticos Hablamos de un Morgan, como lo ven ahí en pantalla Una moneda realmente valiosa, nada más y nada menos que de 1882 Ya con este año, ustedes podrán saber entender el valor que tiene Además, también estamos obsequiando esta otra moneda Tipo espejo, del año 2013 Es una moneda realmente hermosa Que resalta por esa gran característica que pueden ver ahí Hablamos de un dólar ¿En qué consiste? ¿Cómo vamos a manejar la dinámica para que ustedes puedan ganarse en estos dos premios? Se va a hacer de la siguiente manera En el momento en que lleguemos a 100 suscriptores Entre esos 100 suscriptores Repartiremos estos dos regalos Realmente vamos a dar tres regalos O sea, de los 100 suscriptores serán tres que obtendrán cada uno un premio Este va a ser uno, este va a ser otro Y en un próximo video les enseñaré el otro La idea cuál es Que se suscriban y comenten Recuerden que estas dos monedas que tenemos aquí son de plata Entonces vale la pena pues seguir nuestro canal Suscribirse, darle like y compartir Recuerden Recuerden Los primeros 100 suscriptores son los que participan en la entrega de estas dos monedas Es plata 9.99 Y quedo atento para poderles enviar su obsequio Recuerden que no son cualquier monedas Entonces ya saben A suscribirse, darle like y comentar Hasta la próxima y bendiciones Agradecimientos a los que participan en la entrega de estas dos monedas